¡No, no! ¡Yo lo siento! ¡No dejes ser príncipe! ¡Ay, no, no! ¡Estaba listo! ¡Oh, hola, hermano! ¡Ay, hermanito! ¡Ya! ¡No te preocupes! ¡Me haré algo otra vez! ¡Hurra! ¡Vamos! ¡Avisemos a los ciudadanos! ¡Seguro entenderán! ¡El príncipe Perricornio es genial! ¡Dividenta es un fruto! ¡Gracias a Perricornio! ¡Escuchan! ¡Tenemos un anuncio! ¡Hola, chicos! ¡Pues tengo una idea nueva! ¡Quizá yo dejaré de ser príncipe! ¡No se te vayas! ¡Era broma! ¡Seguiré siendo el príncipe! ¿Qué fue lo que pasó? ¡Yurriquiri! ¡Los ciudadanos están muy poco estable! ¡Si Perricornio renuncia! ¡Los niveles de protesta explotarán! ¡Ahora cómo dejaré de ser príncipe! ¡No te preocupes, hermanito! ¡Tengo un plan real para estas situaciones! ¡Doctora, pos inicia el protocolo de teatro para cambios de régimen! ¡Eh-eh! ¡Hola, ciudadanos! ¡Soy yo, gobernante Súper Genial! ¡Y yo que ustedes me quieren tanto, es el título del príncipe para siempre! ¡Hay que celebrarlo conmiendo más pizza! ¡No! ¡A comer! ¡A comer! ¡Qué rico! ¡No es tarde para mí! ¡Mi deseo final es que tú, Yurriquiri, gobiernes el reino para siempre! ¡Y todos deberán estar felices! ¡Ya es mi tiempo! ¡No! ¡¿Qué ha hecho esto?! ¡Prende! ¡¿Qué ha hecho eso?! ¡Acundrilo, es tu turno! ¡¿Tengo que hacerlo?! ¡Es vergonzoso! ¡Sí! ¡Fui yo! ¡La novia malvada del príncipe! ¡Me envenené porque odio la pizza y los...